Hola, ¿cómo están? Continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a enseñar cómo se puede instalar fácil y rápidamente un pad de estos bambú de la marca Wacom el que yo tengo es el modelo CTH301 y bueno yo estuve mucho tiempo buscando soluciones en internet para lograrlo y esta que les voy a mostrar es la que me ha funcionado yo la probé en Ubuntu 14.04 y en Ubuntu 15.04 y en ambas me funcionó muy bien descargué estos controladores hace tiempo, ya da tiempo atrás y la verdad es que no recuerdo de dónde así es que no puedo dar el crédito correspondiente desafortunadamente pero bueno yo lo tengo aquí esta carpeta Wacom y voy a subir este archivo a Foreshare para que ustedes lo puedan descargar e instalar su bambú pad ok bueno entonces lo primero que vamos a hacer es entrar al directorio de descargas posteriormente al de Wacom y aquí en Wacom vamos a darle permisos de ejecución a este archivo una vez que lo damos lo vamos a ejecutar perfecto ahora simplemente lo que vamos a hacer es poner la palabra make listo una vez que está realizado este paso el siguiente paso será make instado cada uno de los segundos y de inmediato quedará listo bueno ya terminó de instalar y eso es todo ahora simplemente cerramos la terminal y reiniciamos y ya no habrá ningún problema, se los aseguro para que utilicen su bambú pad de la compañía Huayco por el momento es todo y bueno espero que les haya sido de mucha utilidad cualquier pregunta pues ya saben, hasta luego, gracias ¡Gracias!